Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Evelyn no puede entrar ahorita. Ok, bueno. Vamos a ver, pues, este... ¿Dónde nos quedamos? A ver si tengo por acá los... El archivo, el último que estábamos trabajando. Ok, aquí lo tengo. Vale, vamos a terminar de trabajar este archivo que era el que estuvimos viendo ayer, que comenzamos ayer, que es con los cuadros, que son las tablas, ¿verdad? Ya les voy a pasar el otro archivo que vamos a trabajar ahora. Hasta ayer estuvimos trabajando la parte esta, que ya estuvimos un poquito viendo cuáles son las características de las tablas. Vamos a ver, le voy a preguntar por aquí a Israel, el perrito que tengo acá, que me aparece. Israel, dígame, ¿cuál de estas tres que tengo acá es una tabla? ¿La primera, la segunda, la tercera o las tres? ¿Cuál de esas son tablas? ¿En la que está ahorita? ¿En la que estoy ahorita? Ok. En la que está ahorita. Vale, la tres, entonces. Susi, ¿qué me dice usted? ¿Cuál de estas tres que tengo acá es una tabla? Yo diría que la dos, la hoja dos. La hoja dos, ok. Vamos a ver. Alguien más. El último. José Ernesto, ¿cuál dice usted? La primera, la segunda, la tercera, las tres. Aquí está la uno, aquí está la dos, aquí está la tres. Sí, 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 perdón. ¿Cuál? Vamos a ver, César. Hola. Enseñe las otras, no las logro. Ahorita, 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 ahorita. Aquí está la uno, dos, tres. ¿Cuál de esas es tabla? Para mí las tres. Las tres son tablas. Ok, está bien. Usted dice ahí. Usted es lo que diga su corazón. Vamos a ver. De estas tres, de estas tres las hojas, que ustedes lo tienen también ahí, ¿verdad? Este archivo lo tienen. Sí, ¿verdad? Los tuvimos trabados. Sí, se los había pasado ayer. Sí. Vale, empecemos. En la primera, en la primera, en esta que tenemos acá, solamente tenemos los datos estos, que aquí hay que cambiar el formato nada más. Seleccionamos este, aplicamos aquí, formato, y ahí tenemos esto. Ok. En la segunda, ya está aplicado el formato, ya tanto en precios como en totales, ahí está, ahí el formato. En esta, también ya están formados los formatos aplicados. Ok. Dentro de estas hojas, vemos que están esos datos. Y aquí, al parecer, este fuera una tabla, este no tanto se ve como que fuera una tabla, y esta mucho menos que se ve como que fuera una tabla. Pero, en realidad, de las tres, ¿cuál es tabla? Ninguna. Ninguna de las tres es tabla. No está convertida en tabla. Ahora, pregúntame, ya que saben que ninguna de esas es tabla, ¿puede alguien decirme cómo puedo reconocer cuando es una tabla o no es una tabla? Estamos hablando tabla, tabla de datos, no tabla dinámica. Ajá, Kevin. Cuando están las pestañitas arriba, en los encabezados. Ah, cuando me aparecen los filtros. Ajá, los filtros. Ah, ok, va. Dice Kevin cuando aparecen los filtros. ¿Qué más? También cuando en las fichas le aparece el editor de la tabla, pero se me ha ido el nombre. A ver, el diseño de tabla. Ese, ese, mero. Gracias. Ok. Cuando está en la pestaña, ¿verdad? En la pestaña, tiene que aparecer la pestaña. Los filtros, lo que decía Kevin, los filtros podrían estar, podrían no estar. No necesariamente van a aparecer siempre. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo es una tabla? Fácil. Aquí no se dejen guiar por las apariencias. Vean, ustedes, si con solo que esté posicionado dentro de este cuadro de datos y no aparece la pestaña diseño de tabla, eso no es una tabla. No es una tabla, es que tiene que aparecerle acá eso. Si no aparece, esto sigue siendo un cuadro normal. Este, el otro que tengo acá, este es un cuadro también de datos. Y este más todavía. Entonces, siempre me va a aparecer en la parte superior la pestaña que es propia de las opciones de una tabla. Ok. Entonces, vamos a ver. Pregunto ahora. Alba, dígame, Elvita, ¿cuál es la combinación de teclas para poder crear esto y hacerle una tabla? Este, primero, irse a insertar. Ok. Luego de insertar, este, donde dice tabla. Ok. ¿Esta? ¿Esta de aquí? Sí, esa de ahí. Ok. Y este, solo darle clic. Ok. Y verificar, ajá, verificar que todo se ha marcado y aceptar. Muy bien, gracias, Elvita. Ahí estamos, ya tengo la primera que convertí en tabla. Vaya, ustedes también vayan haciéndolo, la primera conviertan en tabla. Ahora, quiero saber la combinación de teclas. ¿Cuál es la combinación de teclas para hacerlo directamente? Control Q o Control T. Ok, ahí estamos. Control Q o Control T. De una sola vez ahí. Control T. Aceptar. Y ahí está. Es lo que estaba diciendo Kevin, ¿verdad? Que me aparecen estas pestañitas acá. Pero esas igual las podemos quitar. Ya van dos. Vamos a ver. Vámonos con la tercera. La otra forma que dijimos que se podía hacer también. Eso estando aquí en la pestaña Inicio. Nos vamos aquí a Formato de Tabla. Solo seleccionamos cuál es el diseño que queremos. Y automáticamente me va a aparecer eso. Claro, ¿verdad? Debo de estar dentro del cuadro de datos para que me lo tome ahí en cuenta. Lo voy a aceptar y ahí tengo. Ahí es como cada quien lo quiera tener o como lo quiera visualizar. Hay diferentes formas de hacer. Entonces acá tenemos este, está este y todas son tablas. Porque tiene las opciones de, ¿de qué? Del filtro. No, porque aquí nosotros podemos una vez estemos dentro de la tabla le quitamos botón de filtro. Aquí también le quitamos botón de filtro. Y botón de filtro. Sí, ya están sin eso. Y aquí ya podemos decir que tenemos tablas. Ya son tablas de datos. Todavía no estamos en tabla de Inami. Estamos en tabla de datos todavía. Ahora, vamos a ver. Le voy a preguntar acá a Katy. Katy, ¿es posible que esta tabla o cualquiera de las tablas que yo tengo acá puedo hacer que regrese a unos, hacer datos normales, datos convencionales, que no formen parte de una tabla? ¿Es posible hacer eso, Katy? Yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Me imagino que sea de, sí, en donde dice deshacer. ¿Deshacer? ¿Cómo retroceder? No. Bueno, si a eso le dice usted su corazón, ahí queda. Vamos a ver. Debemos de estar siempre acá en el diseño de tabla y pasarnos acá en convertir en rango. O esto, ¿ves? Una vez le damos clic acá, me va a decir, desea convertir la tabla en un rango normal, me lo va a convertir. Ahora, lo único que me va a mantener es el formato. El formato en cuanto a colores, en cuanto a tamaño, eso. Pero de ahí lo demás va a ser un dato. Va a ser todos datos normales. ¿Qué no va a ser? O no va a formar parte de una tabla. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma como... Sí, la podríamos hacer también esto, ¿verdad? Y le diciéndole qué es retrocediendo. Pero, de una forma directamente acá, desde la pestaña de la tabla, entonces ahí le decimos convertir en rango. Ok. Ahí estamos con eso. Ahora, vamos a ver algo más. Ya vimos varias cosas de eso. Ya solo medio opinando eso. Para después pasarnos a lo que serían las tablas dinámicas. Para esto, ahora, vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Si ustedes se fijan, hay muchas más opciones acá. Ah, como también el de poner el nombre, ¿verdad? Una vez poniendo el nombre de la tabla, podemos hacer nosotros muchas cosas. Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Pongámosle acá. Posicionamos en la hoja 1. Aquí en la hoja 1. Y vamos a ver, siempre, como va a aparecer la pestaña de diseño de tabla, vamos a trabajar con esto. Y le vamos a poner acá la opción de insertar segmentación de datos. Les va a aparecer este cuadro de diálogo que está ahí. Y acuérdense porque eso también se utiliza cuando se aplica o se trabaja con las tablas dinámicas. Disculpe. Hola. ¿Dónde estaba eso de insertar segmentación? En el diseño de tabla. Tiene que estar en el diseño de tabla. Ajá. Ok. Ahí va a ese grupo de herramientas. Ok. Y ahí está. Y insertar segmentación de datos. Gracias. Ok. Y aquí vamos a ver. Pongamos, por ejemplo, pongamos producto. Solo seleccionen donde dice producto. Esa que dice producto y le da aceptar. Y les va a aparecer este cuadrito. Este cuadrito viene siendo como un filtro. De hecho, es un filtro. No como que es un filtro. Lo que les mencionaba también el día de ayer. Excel tiene filtros por todos lados. Ustedes, en cualquier cosa que vean, van a darse cuenta que hay filtros por todos lados. Pero la segmentación es una forma de cómo poder tener nosotros una forma mucho más fácil, quizás, y tener más a la mano ahí este cuadro para poder segmentar lo que nosotros queremos. En este caso, como son producto, nosotros le podemos decir, ok, yo solo quiero ver los antivirus. En el caso de los productos antivirus, le doy clic ahí y me lo va a filtrar. Y me muestra nada más el producto ese que yo quiero. Quiero otro. Quiero el PS4. Selecciono PS4 y me va a aparecer eso ahí. Es lo que les digo. Es un filtro prácticamente lo que se está haciendo con eso. Quiero ver lo que es el filtro de antivirus y PS4. Entonces, selecciono eso y ahí me va a mostrar. Esto lo va seleccionando. O lo puede hacer desde acá también. Quiere borrar el filtro, lo borra todo. O lo va seleccionando ahí cada uno de estos. O hace selección múltiple. Y le va aplicando. Y aquí tenemos las otras opciones. Quiere hacer desde acá para poder hacer eso. Y aquí eliminamos otra vez todo. Esa segmentación de datos es más, es también útil para cuando se crea los gráficos dinámicos. Porque con eso usted va logrando hacer ese juego con el que va haciendo selecciones de acuerdo a las categorías. En el caso de las gráficos dinámicas, las categorías o los componentes con los que va a ir trabajando para poder ir haciendo eso. Entonces, no solamente podemos poner eso o uno nada más. Aquí podemos venir a decir otra vez, interfaz segmentación de datos. Ya tenemos el producto. Podemos poner año, por ejemplo. Pongámosle año. Le vamos a aceptar. Ah, este solo nos da uno. Entonces, este no nos sirve. Este no nos sirve. Vamos a crear otro. Vamos a poner otro. Pongámosle mes. Mes. Este sirve. Me voy a mover esto para acá, hacia acá. Y esto lo podemos hacer en pequeños. Ahí tenemos dos. Tenemos esos dos cuadritos que nos presentan la segmentación de datos que tenemos aquí. Veamos los móviles, por ejemplo. Voy a seleccionar solo. Me voy a quitar esto. Le voy a poner móvil. Acá ya tengo móvil. Y acá en el mes le quiero poner solamente junio. Ahí me aparece que junio. Quiero también tener enero. Ahí me aparece enero. Quiero también tener producto PC. Ahí está. Estos dos productos. Móvil y PC para los meses de enero y junio. Quiero también tener marzo. Y así es como lo voy a seleccionar. En el caso de estos controles de segmentación, también pueden ser personalizados. Yo puedo seleccionar acá. Y van a ver. Vean. Estoy fuera. Le doy clic a uno de ellos. Y así como para la tabla, se me abren. O se abre una nueva pestaña. También lo es para la segmentación. Esta es propia de la segmentación. Y ahí podemos tener todas estas opciones. Y hay estilos que ya están predeterminados también que usted lo puede cambiar. Aquí tienen ese estilo. Vamos a ver. Podemos seleccionar para este también otro tipo. Ya ahí ustedes lo pueden ir personalizando como lo tienen. Y a medida que ustedes van teniendo más y más y más datos, entonces ustedes pueden ir segmentando todo eso también. Y aquí borramos. Aquí borramos. Y ahí queda otra vez como que nada ha pasado. ¿Sí? ¿Se entiende con eso, verdad? ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve? Pregunta. Vaya. Ajá, dígame. Cuando se hace una tabla, se prepara una tabla, siempre tendría que aparecer diseño de... Sí, cuando se convierte en una tabla, sí. Cuando ya eso es una tabla, tiene que aparecer, no. Sí, por ejemplo, acá, voy a ponerme en esta, que no tengo. Mayor cosa, en esta. Vea, yo estoy fuera acá, en cualquier celda, no tengo nada. Me posiciono sobre esta, me aparece diseño de tabla. Pero, pero, hoy la voy a convertir en rango, la voy a poner acá. Vale. Miren ahora, estoy fuera, no me aparece nada. Estoy dentro, tampoco me aparece nada. Como no me aparece aquí la pestaña de diseño de tabla, entonces quiere decir que esto aún no es tabla. Esto todavía es un cuadro de datos. Desde el momento en que yo aplico ahí, para poder convertirlo en tabla, hoy sirve, ya me aparece el diseño de tabla. Ah, ok, por eso es que, bueno, nos fuimos muchos equivocados pensando que era una tabla y no era. Ajá, sí, exacto, exacto. Sí, tiene que, que, que aparecerle, o sí o sí, eso. Si no, la otra es, pero, para esto sí tienen que irse hasta el final. Cuando se van al final de la tabla, este, este, ok. ¿Dónde está? Esto que está acá, ve. Esto. Como que esa esquinita que se ve ahí, si eso le aparece, es porque eso es una tabla. Pero como le digo, para eso tendría que estar hasta el final de la, de la tabla para poder ver eso. Si la tabla es pequeña, no hay problema, ¿verdad? Porque se alcanza a ver. Y la otra, que muchos lo hacen, es de dejar el botón de filtro. Ahí, quizás esa es como la más, la más rápida para darse cuenta. Sí, aunque no necesariamente, fíjese, aunque no necesariamente, porque yo podría tener datos como estos. Vamos a ver, voy a, voy a copiar esta selección. Voy a hacer esta selección y lo voy a, lo voy a pegar ahí. Esta es una, no es, no es una tabla, ¿verdad? Es un cuadro de datos. Pero podrían decir ustedes, ok, yo a este quiero aplicarle un filtro. Entonces nos vamos a datos, le pongo filtro y ahí me aparece que tengo filtro, ¿verdad? Y si nos vamos a la otra, miren, se parece. ¿Ve? Ahí tienen los filtros. Esto tiene filtros también. Entonces no podemos dejarnos ir también solo por eso. Siempre, ¿ve? Este tiene los filtros igual que la otra, sí. Pero aquí no me aparece la pestaña de diseño de tabla. Esta que es tabla, sí. Aquí está diseño de tabla. Y aquí tengo también los filtros, que es lo que puedo quitar. ¿Estamos claros con eso? Sí, una consulta más. Cuando no seleccionamos, digamos la tabla, el formato que tienes ahorita de todo, lo que estaba mostrando la tabla, si no seleccionamos todo y lo dejamos corto, siempre podríamos hacer una tabla, no incluyendo los datos que quedarían afuera. Vamos a ver, quiero ver si le logro comprender. Digamos, tengo estos datos acá. Ajá. Ahora, me dice, si tengo otros datos aquí afuera. No. Digamos que los mismos datos que tiene ahí, pero si no los selecciona todos. No lo puedo hacer tabla. Ajá. No. De hecho, no lo necesita hacer la selección. No necesita. Si yo le voy a quitar a esto, le voy a quitar a los formatos. Bueno, esto lo voy a dejar en los encabezados. Esto que está aquí, le voy a decir que no quiero, no quiero reyendo. Vaya, que me lo deje así. Entonces, solo es que usted se posicione en cualquier celda que pertenezca a este cuadro, a esto. Y eso no va a ser solamente para una tabla de datos. Va a suceder también con una tabla dinámica. Y es que pregunto eso. Fíjense bien. Y ya se los mencioné también. Deben de deserciorarse de que los datos o la selección de la tabla sea de todos los datos. Yo en cualquiera de estas puedo estar posicionado. Le doy control T y ahí me lo marca todo. No necesito venir a hacer esto, de seleccionarlo para convertirlo en tabla. No necesito. Es que solamente que yo esté posicionado en cualquiera, en cualquiera. Pueda estar en esta última celda aquí y le doy control T. Ahí me la va a convertir en tabla. Ahora, ese es uno. Pero, ¿qué pasa si... Veamos, les quiero explicar esto. ¿Con cuál lo puedo hacer? Bueno, digamos que le agrego yo otra... Otro dato aquí, cualquiera. Voy a ponerle un aleatorio. Le voy a poner igual... Aleatorio punto entre... Y aquí le voy a poner... Cien... Ochocientos, vale. Tengo eso. Vengo... Y hago esto. Entonces, digo, quiero ordenar la tabla en base a esto. Que prácticamente lo que sería... Va a ser desordenar los datos. Entonces, selecciono todo esto. Datos. Me tengo que meter a esto, el de ordenar. Y le voy a decir acá que sea por la columna J. Que es la última que he puesto. ¿Ve? De menor a mayor. Eso es lo que me va a hacer. Me lo va a ordenar según lo que tengo acá. Pero como eso es un aleatorio, yo lo puedo cambiar otra vez. Si yo le doy acá, miren, hoy sí ya me lo toma todo. Ya me lo toma como parte de toda la tabla. Fíjense que me cambia todo. Solo estoy posicionado acá en la primera. Recuerden que es un aleatorio que tengo. Le digo que me lo ordene de mayor a menor. Ahí me lo va a cambiar todo. Ok. Ahora, fíjense esto. Eso solo lo ocupé para poder ordenar o desordenar. Como usted quiera llamarlo. Vengo ahora y selecciono esto y lo borro. Ya borré todo eso. Pero vengo ahora y le doy control T. Eso debería de estar siempre así. Siempre así. Porque... Vamos a ver si yo vengo. Vamos a ver si se llena esto también. Vamos a ver. Si lo toma en cuenta eso. Si en un momento yo hago esta selección. Vamos a ver si me sale. Porque no sé si me va a salir ahorita acá. Yo quiero aplicar el ordenamiento. Ahí se llama el automotor. Le dice que está encabezado. Ahí está. Vale. Hago esto. Ok. Vale. Ahora elimino esto de aquí. Y vengo a aplicarlo. Así es como debería de salir siempre. No me sale en este caso ahorita a mí. Pero puede ser que a ustedes les dé. Y por eso que quería hacer esa prueba. Cuando ustedes... Y lo van a ver. Ahorita que empecemos a trabajar con las tablas dinámicas. Si nosotros tenemos algo acá. Así como lo que acabo de poner. Y después eliminamos esa información. Cuando ustedes quieran convertirlo a tabla dinámica. Vamos a ver si así no me sale. Sí. No lo está tomando. Aquí me está tomando como debe de ser. Pero si me toma esta parte de acá. Que le puede suceder en algún momento. Esto. Y es por eso que le digo que deben de estar pendientes de eso. Que no vaya a tomar una columna que esté vacía. O que vaya a tomar también de repente fila. Que esté vacía y que no esté utilizando. Acá no me salió. No me salió lo que quería que me saliera. O sea, quería que me diera un error. Y hoy que si quiero no me salgo. Pero en el caso de ustedes puede ser que en algún momento les dé eso. Tal vez de aquí en lo que estamos haciendo los demás ejercicios. Va a aparecer eso. Entonces tienen que ver ustedes que sea exactamente el todo. Todo esto que usted necesite que tome. Pero que no tome más de la cuenta. O que vaya a tomar columnas que estén vacías. Ya en ese camino lo vamos a ir viendo. Pero directamente lo que está consultando usted Israel. No necesito seleccionar todo. Solamente me posiciono en una celda cualquiera. Y aquí aplico para que sea tabla. Y ahí ya lo puedo convertir en tabla sin ningún problema. Uno tiene que seleccionar todo. Ok, entendido. Gracias. Con gusto. Ya nos van a ir saliendo de ese error. Espero que me salga en otro. Cuando usted quiere que le salgan los errores. No le sale. Vale. Voy a pasarle. No sé si tienen alguna consulta con esto. Con lo que son las tablas. Recuerden. Esta sí es una tabla. Una tabla de datos. Bueno, esta no, ¿verdad? Porque esta no tiene nada ahí. Esta sí es una tabla. Esta es otra tabla. Y esta es otra tabla. ¿Ve? Bueno, aquí no me sale nada. Pero porque estoy fuera. Una vez estoy dentro. Ahí me aparece ya. Y aquí ya podemos trabajar. Y seguir trabajando con los demás. ¿Verdad? Vale. Ustedes me dicen si estamos bien. O hay alguna consulta. ¿Sí se entiende? Sí. Por lo menos los partes de la tabla. Sí, se entiende. Gracias. Vale. Pues vamos a entrar ya a lo que serían las tablas dinámicas. Ok. Voy a compartir entonces el archivo con ustedes ahorita. Vamos. 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 No se me han quedado, ¿verdad? Con los exámenes cortos, diarios. Yo no. ¿Para día? Sí. Yo estoy en el de tablas dinámicas. Creo que es lo que vamos a ver. Ah, perfecto. Excelente. Vale. Ahorita lo voy a pasar. Lo voy a pasar primero. Por acá. Ah, bueno. En el caso mío, solo por acá lo puedo pasar. Ah. Ok. Véanme, por favor, si lo pueden descargar. No. No. Gracias. 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 Evelin. Presente, presente. Gracias, gracias. Flor de María de Los Ángeles. Presente. Gracias. Flor de María Ortiz. Ahí está. Ahí está la canalla. Ahí está. Ahí está, ahí. Y Liana. Hay que buscar algo para. Sí, hay que poner una caja. Que ha hecho el buitre y la ponía ahí. No, no. Sí. No he entendido. Te las laves, te he hecho una fumigada. Por ser honesto, el mío. Permítame, que ya no oigo yo. Va. ¿Dónde me quedé? Este, Iliana. No sé si me dijo si estaba. Gracias. Jocelyn. No. Ernesto sí creo que estaba. Israel, sí. Karina. No. Tati. Sí. Kevin, sí. Presente. Nelly. Gracias. Nelly. No. Néstor, Edgardo. No. Roxy. Sonia y Susana. Presente. Gracias. Vaya, sigamos. Quiero ver si no se me quedó nadie. Solo me confirman, porfa, si alguien se me pasó. Pero, la que tengo acá, que no, o lo que tengo que no están, serían Flor de María Ortiz, Hazel, Jocelyn, Karina, Nelly, Néstor y Roxy. Son los que no tengo. Sí, no están, ¿verdad? Bueno, continuemos. Entonces, aquí tenemos, sí, vamos a ver lo que son las tablas dinámicas. Pasémonos ahí a la siguiente, la siguiente hoja, donde ahí aparece tablas dinámicas y dice, las tablas dinámicas en Excel nos permiten agrupar los datos de manera diferente para obtener la información y los reportes de la manera en que lo necesitamos. Recuerda que estuvimos hablando sobre eso, que Excel tiene, nos da la oportunidad de poder trabajar diferentes datos, una gran cantidad de datos y por eso nos presenta diferentes formas de poder trabajarlo, diferentes opciones, diferentes funciones. Ya hoy, a estas alturas, ya no estamos nosotros como de, estaba viendo nada más esto, le quería aplicar nada más una función suma, sumar, sí, ya eso ya va quedando atrás, aunque no del todo, porque al final siempre lo seguimos utilizando. Pero, al trabajar con las tablas dinámicas nos hace mucho más fácil muchas cosas. Y veamos, aquí tenemos los cuadrantes que pertenecen a una tabla dinámica, en donde están las columnas de la tabla dinámica, que están en la parte superior derecha, y acá tenemos en este cuadrante los valores numéricos, que vendrían siendo los totales o los que nosotros buscamos obtener. Y la otra que va a ser la fila de la tabla, y donde vamos a también tener un filtro. Ahí lo vamos a ver, otra vez hablamos de filtro. Y ahí tenemos más o menos una idea de cómo, cómo que funcionaría, o cómo quedaría, o cómo se podría armar una tabla dinámica. Aquí tenemos en este ejemplo que las filas vienen siendo como el producto que nosotros vamos a escoger para este cuadrante. En las columnas tenemos el país, y en el caso de esta, que serían los valores que nosotros vamos a buscar, estarían las ventas. Siempre en este cuadrante vamos a buscar como la sumatoria de lo que andamos buscando. O sea, ya el total, el totalizar, no solamente una suma, puede ser igual un promedio, un máximo, mínimo, lo que sea, cualquiera de esos. Entonces, esta es la estructura, cómo podría armarse una tabla dinámica. Ahora bien, pasémonos a la siguiente hoja donde tenemos la tabla 1. Tenemos, vean que es chiquita, es una tablita pequeña. Solamente para empezar ahí a entrar a cómo se maneja esto. Aquí vamos a tener desde producto, país, estado, ciudad, mes y ventas. Entonces, en esta, cómo se llama, hoja que vemos acá, en este cuadro de datos, en este cuadro de datos, tenemos las ventas que viene siendo acá como el total, los valores que nosotros vamos a ir buscando, lo que queremos totalizar, lo que queremos ahí, al final, consolidar también, aplicar una consolidación de datos para poder hacer eso, mediante tabla dinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estar acá, dentro de esta, dentro de esta tabla, y vamos a ver si aquí en esta mes resulta. Como tenemos aquí orden, sí, tenemos ordenados los datos en el mes, entonces, vamos a aplicar esto, vamos a desordenar los datos, así que vayan haciéndolo ustedes también. Posiciónense ahí a la parte del primer dato de ventas, pongamos un aleatorio. Pongámosle entre 100 y 500. Y vamos a copiar hacia abajo, hasta la última, aquí de la tabla. Ok, vamos a ver si me lo toma ya en cuenta esto. Vamos a hacer acá, vamos a datos. Ahí sí, ya me lo tomo ya esto. Ahí hagamos que me lo ordenen, ya sea de forma ascendente o descendente, igual, va a tomarme en base a los datos que tenemos acá. Para hacer el ordenamiento, que al final lo que me está haciendo es desordenarme la información, y eso es lo que yo quiero ahora. Entonces, con cualquiera que se posicione ahí, solo esto y ya está. Vale. Cuando tengamos esto, seleccionamos esto y lo eliminamos. Ya no queremos esto porque ya me desordenó la base. que tenía, y eso era lo que nos va a gustar. ¿Vamos bien hasta ahí? No se me ha quedado nadie. Estoy. ¿Cómo hizo para que se le... El cambio que hizo con el aleatorio, le afecta también la tabla, perdón, no vi eso. Vale. Yo me posiciono en esta, ¿verdad? Le pongo acá igual. Sí, la fórmula ya la hice. Ok. Ya está. Vale. Aquí cualquiera. Entonces, la copió también hasta abajo, ¿verdad? Hasta abajo, sí. Ok, vale. Solo posiciones en cualquiera de estas celdas, de la columna que acabamos de agregar. Ok. En datos, solo vaya hacia una de estas opciones, del ordenamiento simple, ya sea ascendente o descendente. Tendría que agarrarle todo. Sí, ya. Gracias. Y luego ya solo eliminamos todos esos datos. Y nos volvemos a posicionar en la tabla. En la, perdón, en el cuadro de datos. Ok. Ahora vamos a ver si esta ya me la puedo convertir en tabla. Espero que me haya dado error y me funcione. Vámonos entonces ahora a insertar. Tenemos dos opciones. Miren. Ya tabla ya la vimos. Tenemos estas dos opciones. Tabla dinámica y tabla dinámica recomendadas. Si nos vamos acá en tabla dinámica recomendadas, Ah, no. Me la seleccionó siempre. Mira, ya de un solo. Qué ventaja que ya me está seleccionando todo. Si yo bajo, ahí voy a ver de qué está la selección. Aquí está. Voy a ver acá que tiene dos, tres, cuatro, cinco. Como sé, hay varias. Hay varias tablas que me recomienda el poder utilizar. Según los valores que yo tengo, ahí me va diciendo cómo lo puedo poner así, así, así. Cualquiera de esas. Uy, se me fue. Espérenme. Se me fue, que no lo quería hacer. Nada. Vale. Cualquiera de estos. Entonces, pero yo no quiero hacer eso, sino que yo lo que quiero es partir de cero, construirlo de cero. Entonces, le vamos a dar cancelar acá. Y nos vamos a ir. Espérense, voy a quitar esto. Nos vamos a ir acá, donde dice tabla dinámica. La primera opción. Le damos clic ahí y tiene que aparecer este cuadro de diálogo que está ahí. Tengo ahí, en primera opción, seleccionar una tabla o un rango. Ya debería de estar seleccionado de forma, ¿cómo se llama? Por defecto ya tiene todo, el marco ya lo tiene seleccionado. Y luego, abajo me aparece nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente. Están las dos opciones. Siempre que nosotros vayamos a tener una hoja, va a depender si yo la quiero tener ahí, en la misma hoja. Pero eso va a depender de nosotros y de la información que tengamos. Si no me va a afectar a mí en nada del cuadro de datos original, puedo dejarlo acá. Si no, le digo que me abra una nueva hoja. Vamos a empezar con esta opción que ya viene por defecto. Nueva hoja de cálculo. Solamente le da clic en aceptar. No vaya a ser nada más. Dele clic en aceptar y tiene que aplicarle esto. Van a ver ustedes que aparece este cuadrito que está acá, donde dice tabla dinámica 4 y ta, ta, ta. Y a la derecha tenemos nosotros los campos de la tabla dinámica. ¿Ve? Aquí están los cuadrantes de los que les había hablado. Ya lo habíamos visto anteriormente. En esta parte son estos cuadrantes que están acá. Y las de la tabla, valores numéricos, columna de la tabla dinámica. Es lo que tenemos acá. Y la otra que tenés, dígame. En inglés le llaman pivot table a esto. No, esa es otra cosa. Ah, ok. Es que me acuerdo de haber usado algo así y me pareció conocido esto. Sí, sí. Sí, tiene que ver con las tablas dinámicas. Pero es otro agregado. Las tablas pivot table. Ok. Entonces, cuando, yo no sé, yo creo que sí dan cursos de tabla dinámica acá con riesgo operativo. Ahí sí lo ven porque de ahí ven muchas más cosas. Ahí pueden ver tablas pivot. También pueden ver cómo se llama el power, esta, el power pivot, que son, con ese el KPI. Puede ver la otra que es, cuál otra es la, power maps también es otra. Y esta tiene un montón de cosas. Acá vale esa, César. Ahí están todas esas. Power query. O sea, tiene un montón de opciones para trabajar. Ese puede ser también, cómo se llama, crear enlaces entre diferentes bases de datos para poder crear. Sí, pero es otra. Es algo. O es más, mucho más, más, más avanzado que esto. Va, y aquí tenemos esto. Entonces, en estos cuadrantes que tenemos acá empezamos a trabajar. Y decimos, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos ver, por ejemplo, las filas. Queremos poner los países, ¿verdad? Podemos dirigirnos con esas que están acá. Ahí están las filas. Y aquí dice que estaban productos, ¿verdad? Ok, pongamos productos acá en las filas. Entonces, usted solo le da clic acá, seleccionado, arrastra y suelta acá en este cuadrante. Y ahí le va a aparecer eso. ¿Ven? Ahí aparecen todos los productos. PlayStation 3, Sega, Wii, Xbox 3. Ya tenemos el primero. ¿El otro cuál era? Dice que acá en las columnas va a ir a el país. Ok, pasemos acá nuevamente. País, seleccionamos y arrastramos a columnas y ahí nos aparece. Y vienen apareciendo otra vez lo que ya hemos estado mencionando y mencionando y mencionando. Los famosos filtros. Miren, todos estos son filtros. Este es filtro. Este es filtro. Todos esos son filtros. Y aquí tenemos el otro cuadrante que es de filtros también para poder aplicar. Entonces, acá ya tenemos y aquí les aparece en un chequecito cuáles son los campos que están utilizando en este momento. Entonces, acá lo que queremos ver son las ventas. Las ventas que se tienen por producto y en cada país. Entonces, vamos a poner en la sumatoria de valores que tenemos acá. Vamos a arrastrar ventas y la vamos a dejar ahí. Y vean que ahí nos da esto. Ahí nos dan los valores. Estos valores, ¿qué significan? Son cada una de las ventas que se han tenido de cada uno de los productos por país. Por ejemplo, el PlayStation 3 tuvo unas ventas de 3.992 en Colombia. 4.602 en España. 5.189 en México. Haciendo un total general de 13.783 para el caso del primero. Luego tenemos el SEGA, que ahí está el total general para ese. El del GUI, el del Xbox. Y aquí tenemos el total general para todos esos. Y esta es una forma de cómo poder crear una tabla dinámica así sencilla. A veces cuando se van entrando en esto, se tienen como un poco de miedo a estar viendo eso. O sea, se ve algo tan complejo cuando no lo es. De hecho, esto le ayuda a simplificar las cosas. Eso iba a decir. Yo creo que al contrario, simplifica la información. Sí, claro, claro. Eso aquí ya no tiene que andar dando tanta vuelta para hacer y buscar cosas. Y como les dije aquí, tenemos una tabla chiquita, ¿verdad? Imagínense ustedes una tabla súper grande, como cambia todo. Entonces ya tenemos la primera. Eso es cuando se crea en una hoja nueva. Y van a ver ustedes que me la crea siempre hacia la izquierda. La hoja que va agregando, la va creando hacia la izquierda. Vamos a ver. Nuevamente, posicionémonos en la tabla original. Y ya está. Vamos nuevamente a darle insertar. Le damos tabla dinámica. Vamos a decirle nuevamente, así como está. Aceptar. Miren, ahora me agregó la otra hoja siempre a la izquierda. Ya tengo la primera que estaba acá. Y vamos con la otra. Y esta pueden... Los campos siempre van a ser los mismos, los que tenemos ahí. Entonces podemos cambiar y podemos decir, ok, ahora quiero ver las filas. Vamos a ver, voy a poner acá el país. El país lo voy a poner en las filas. Y voy a buscar por ciudad. Sí. Y como siempre, la sumatoria, la sumatoria de valores van a ser la venta. Ahora tengo estos tres campos que son los que estoy utilizando. País, ciudad, venta. Cuando usted empieza a crear las primeras tablas, tiene que ver la información que tiene que usted va a manejar. Y en algunos casos, al principio, cuando usted empiece a hacer esto, y se toque con las primeras creaciones de tabla, puede ser que le salgan cosas que usted no logra ver bien, o usted no puede apreciar bien. Pero por eso mismo se llama tabla dinámica, porque con esto usted puede hacer todo. Fíjense que la tabla original aquí está y no la hemos tocado, sino solamente para venir a decirle insertar y tabla dinámica. Y de ahí esto no le hemos tocado. Ahí se mantiene todo. Pero ya creamos la primera, que está acá con los campos de productos, país y ventas. Y ahorita estamos trabajando con este, que es país, ciudad y ventas. Pero puede ser que usted diga, aquí no hay mucho que se vea la diferencia, o no hay mucho problema, diría yo, para la visualización de la información. Pero usted dice, siento que todo esto está muy largo. Aquí no es el caso, no le veo yo así el caso, pero usted dice, no, aquí puede ser que tenga, que utilice 10, 15 columnas quizás, donde se ve demasiado ancho. Cuando acaso tal vez tiene 3, 4, 5 filas. Entonces, lo que puede hacer es hacer un cambio. Y decir, bueno, no lo quiero acá, el país no lo quiero en las filas, sino que lo quiero en las columnas. Entonces, viene usted y solo pasa este para acá y la ciudad es para acá. ¿Ven cómo la visualización me cambia ahí de todo eso? Ya se entiende un poquito mejor. Porque todo lo que es, todas las partes donde llevan más, que son más campos, dentro de los campos, todo lo que lleva, queda mejor que en este lado queden las ciudades, así de forma, en el cuadrante de filas, y que los países queden en el cuadrante de columna, para que se vean de esta manera, como lo estamos viendo acá. Son diferentes tablas, y las tablas dinámicas son diferentes, pero el cuadro original no cambia, ahí se mantiene. Y en este mismo cuadro que tenemos, el de origen, es el que nos está permitiendo a nosotros haber creado estas dos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien acá? Sí. Sí, bien entendido. Ok, no hay ninguna consulta hasta acá. Ok, vale. Bueno, como ya tenemos esto acá, esto podemos seguir haciendo y trabajando otra. Vamos nuevamente a la tabla original. Ahora, ya no vamos a hacer una hoja nueva, sino que lo vamos a trabajar aquí mismo. Nos vamos a insertar, tabla dinámica, y aquí le vamos a poner hoja de cálculo existente. Y sí, lo vamos a cambiar ahí, porque ya no quiero que me saquen una nueva tabla. Seguimos en la misma tabla 1. Sí, en el cuadro original, en ese. Ok. Sí, en ese mismo. Aquí le voy a poner hoja de cálculo existente, y cuando me posiciono acá en la ubicación, vengo a ponerme o a posicionarme a donde quiero que comience todo. Vamos a ponernos acá en la, ¿qué sería? En la, en la I7. En la I7. Acuérdense, aquí si se equivocan, ustedes no se, solo muévanse, no necesitan borrar todo eso. Solo, siempre que está esto, esta selección así, que esté dando vueltas, porque usted puede cambiarse todo. Ok, le doy ahí, y le vamos a dar aquí, aceptar. ¿Ves? Y me aparece acá, en esta misma hoja, las opciones ya para la tabla. Ok, entonces, nuevamente, vamos a poner acá. Hagámoslo ahora por país. Voy a poner el país en filas, y veamos cómo queda con, cuál fue lo que utilizamos anteriormente. Estado, o ciudad, ¿verdad? Sí, creo que fue ciudad, vamos a ver. ¿Cuál es? Ciudad, ah, pues sí, ocupemos este estado, entonces, el estado para las columnas, veamos cómo queda. Vale, este es otro, mire, este todavía quedaba mucho más largo que el de los estados, me lleva más espacio. Entonces, aquí, ¿dónde digo yo? Bueno, entonces, no me queda bien. Que en las columnas, que del estado, me lo voy a pasar acá, al cuadrante de filas, y país, al de columnas. Ya hoy sí se ve mucho mejor. Algo similar a lo que teníamos en esto. Y acá, estamos siempre en la misma, trabajando en la misma hoja original, ve, con todo lo que tenemos acá. Y le decimos acá, queremos también las ventas, vamos a la sumatoria de valores, para que me ponga las ventas de todo esto. Y ya hoy tengo acá, los, las columnas, que lo tengo para los países. Y las filas, que lo tengo para los estados. Y ya con eso tengo los valores que se tienen en cada uno de estos países, con los estados. Y aquí eso lo podemos hacer esto. Más ancho si usted quiere, para que se vea mejor. Bueno, ya tenemos eso. Si ustedes se fijan, también, otra de las cosas es que cuando, como siempre, así como hemos estado trabajando, estamos fuera de la tabla, me desaparece. Cuando estamos ahí, dentro de la tabla, dentro de este cuadro de la tabla dinámica, me aparecen los campos de la tabla dinámica y me aparecen cuantas pestañas. ¿Cuántas pestañas de opciones tienen las que aparecen con las tablas dinámicas? Siempre en la tabla que estamos trabajando, con los filtros donde dice filtros, filas, columnas, valores. No, ahí justo donde estoy va, por ejemplo, ahí donde estoy ahorita yo. ¿Cuántas son las pestañas que me aparecen para eso? ¿Cuáles? Analizar tabla dinámica y diseño. Pues uno solo. No, son dos, son dos, son dos pestañas. Exacto, muy bien. Nuevamente, yo me voy, y aquí sí no tenemos mucho para donde, sí podemos construir algo así que pareciera tabla dinámica y que quizás no lo juega. Pero aquí para hacer esto requiere más trabajo, ¿verdad? Porque hay que ir haciendo primero el formato para esto, después para esto, después lo que está aquí es. Ahí sí costaría más. Entonces, aquí con solo que ustedes se posicionen en una celda, aquí me aparece, bueno, primero las dos pestañas. Analizar tabla dinámica y diseño. Y la otra es campos de la tabla dinámica, que ahí tenemos todos los campos que estamos viendo acá, con los que podemos trabajar. Ahora, hay algo, hay algo que no sé si ustedes han notado a la hora de trabajar la tabla. Hay algo que ustedes noten, que aquí tenemos el cuadro original versus la tabla dinámica. ¿Han notado algo ahí? No, no, también algo así como que haga, como que hiciera falta algo. Como las, las, que divide las, las filas y las columnas. Que divide las filas y las columnas, no. El formato de los números que debería ser en dólares. El formato exacto, no tiene formatos. Y si revisamos las otras tablas, que ya creamos, fíjense, tampoco tiene formato. Yo se lo iba poniendo, pero no sé si era lo correcto. Se lo iba poniendo. Es que no, no, por defecto no le ponen. No le ponen. Eso hay que, hay que colocársela así. Hay que colocársela porque no está. Ya les voy a explicar por qué. Cuando nosotros trabajamos con una tabla dinámica y empezamos a hacer eso, cualquiera que hagamos de los valores, no se los va a poner. No le va a poner ningún formato. Aquí porque estamos viendo que está a la par la tabla, el cuadro de datos original y vemos de que, de que si lo tiene. Porque podría ser algunos que digan, no, pero quizás en la, en el cuadro original no, no se tengan los formatos, no estén formateados. No, en este caso, este no es el caso porque ahí lo tienen, ¿ve? Ahí están ya los formatos establecidos. Pero, ¿por qué una tabla dinámica al crearla me, no me lo pone los formatos de forma automática? Es porque una tabla dinámica no solamente van a ser valores como una suma, un promedio, un mínimo, un máximo que yo voy a tener o que yo voy a necesitar. Yo puedo en algún momento necesitar un recuento de lugares, de productos, de meses, de no sé, de la información que usted tenga. Usted posiblemente necesite un recuento nada más. Entonces, no le va a poner siempre un signo de moneda por defecto, porque no necesariamente eso es lo que va a buscar. Entonces, para eso necesitamos poner el formato. Y ese formato, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo hallamos? Hay dos formas de cómo aplicarlo. Una, acá en el cuadrante de valores, de la sumatoria de valores, aquí donde dice suma de ventas, tenemos aquí estas opciones, le damos clic a ese, a ese, a esa flechita o ese triangulito, como usted le quiera llamar. Y nos vamos aquí, donde dice configuración de campo de valor. Y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, nos vamos a venir acá donde dice formato de número. Y el cuadro, o si el cuadro de diálogo que nosotros ya conocimos, ya tenemos más que conocimiento de esto, que son los formatos de la celda, vean que solamente tiene una pestaña. No las seis que normalmente tiene al entrar en un formato de celda, sino que solamente tiene una, porque es la que nos interesa. Entonces, aquí nos venimos y le vamos a poner acá el formato de contabilidad. Eso sí, le va a aparecer siempre por defecto los dos decimales que ella tiene. Le damos a aceptar, le damos a aceptar, y ahí tenemos. Hoy sí, ya me aparecen los formatos de contabilidad, en este caso, que le hemos aplicado ahí. Vamos a ver con la otra. Me voy a posicionar en las otras hojas de las que ya habíamos creado anteriormente. Siempre debo de estar dentro de la tabla para que me aparezcan los campos. Si no, no me van a aparecer. Y, bueno, me puedo ir acá, como les decía. Y si no, nos venimos también desde acá. Nos posicionamos en cualquiera de estas celdas. Menú contextual, configuración de campo de valor, y lo mismo. Me aparece ese cuadro de diálogo. Me voy a formato de número y le doy contabilidad. Le voy a aceptar, aceptar, y ya me pone el formato de contabilidad. Eso sí, vamos a tener que hacerlo para cada una de las tablas que estemos haciendo. Como les digo, depende. En este caso, porque son valores, son ventas. Entonces, son valores monetarios los que tenemos. Entonces, por eso tenemos que ir a poner el formato de contabilidad. Pero no necesariamente va a ser un valor así como el que vamos a buscar, sino que quizás sea otro tipo de valor. Y eso es donde va a ser el cambio. ¿Se entiende hasta acá? Sí, solo una consulta. Dígame. Así como ha hecho la tabla dinámica, ahí como se la tiene, ¿se podrá hacer una gráfica a base de esa tabla? Sí, claro. Claro. Ahorita estamos primero con la tabla. Pura tabla dinámica. Después, vamos a ver ya lo que son los gráficos dinámicos. Y ahí es donde ya se complementa con eso. Porque si no, también, ¿qué chiste tiene? Si solo se tiene una tabla dinámica y si no tiene otro gráfico. Entonces, ya partiendo de la tabla dinámica podemos crear nuestro o nuestros gráficos dinámicos. Y sí se puede hacer, que lo vamos a hacer también. Bueno, voy a guardar este archivo yo porque me va a servir para que trabajemos mañana. Si no, me voy a tener que hacerlo de cero. Guárdenlo ustedes también ahí porque vamos a seguir trabajando sobre este cuadro. Voy a pasar este, ya hoy sí la asistencia, pero con las cámaras. Gracias. Ok, ahí vamos, pues. La última. Tres. Dos. Uno. Ok, da mají caballero, gracias por su asistencia, porque me hayan acompañado. Nos vemos entonces mañana. Pásenle Feliš noche. Gracias. ... Gracias.